No, no, no A los cubanos, directamente de Panam De París pa' ser exacto, de Chewam ¿Dónde están los de la nueva generación? Son y mira, ponte en el fuego de la acción Con presión, de la lírica, mística, fichica La rumba ha comenzado con hangar Flaco pro, el negro yorubá, hijo de guá Candelá, escucha como suena, no hay más na' Sonido fuerte, atiente y pegajoso Sinceroso te destrozo Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos Con mi conexión, controlando bien mi lengua Pegao hasta el techo, quiero que lo entiendas En mi país hay un clima muy alto, muy cálido Un sol muy fuerte El sol es muy radiente Siempre hay mucho calor La Habana tiene muchos lugares Tiene muchos lugares históricos Como el Museo de Bellas Artes El Museo de los Capitanes Generales El Malecón Me gusta la Plaza de la Revolución Los museos, los museos, las escuelas El municipio se llama San Miguel del Padrón Tiene muchos lugares Tiene el Museo Hemingway La Casa de la Cultura que te enseñan a dibujar Aprender A cantar Los lugares hay que cantar Los lugares hay que cantar Los lugares hay que cantar Por ejemplo El Parque Alíno Pérez El parquecito de La Virgen del Camino La Feria La Casa de Martí También está la biblioteca de La Virgen del Camino Ahí yo puedo leer cosas sobre José Martí Quisiera también decirles que les recomendaría ir a muchos lugares que tiene nuestro país Que sean hechos para que los niños sean felices y se diviertan Piqui-pala, 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 compañero Piqui-pala, 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 soy un central Piqui-pala, 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 compañero What am I doing here? Let's go, let's go. A lo que lo construyendo. Mi papá ha estado ayudando a arreglar las escuelas, han ayudado a cargar las mesas para llevarlas a las aulas, a pintar las aulas. Nuestros papás también han colaborado y nosotros también, entre las posibilidades de nosotros también hemos colaborado, pintando, limpiando las aulas, entre otras cosas. Todos hemos colaborado con la reparación de nuestras escuelas, porque todos hubiésemos querido tener una escuela nueva y pusimos todo nuestro empeño en eso, limpiando las aulas, poniendo mesas, sillas, cargando cosas. Caballeros, los invitan a Massachusetts. ¡Oh, my God! Terroristas cubanos. ¡Amenaza para la seguridad nacional! ¡Mida al perreta! ¡Brutal bloqueo! ¡Mida al perreta! ¡No! 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 contagiarán, americanos, con esa música comunista. Rico, rico, cubatico. Cosa, cosa, mucho. Mueve las paticas. Mueve cinturita. Mueve cinturita. Nos ponen el noticiero para escuchar las noticias que pasan en el mundo. También me gusta de mi escuela las teleclases. Nuestros estudiantes, como ya habíamos hecho referencia, tienen televisores. En cada aula hay un televisor, pero esos televisores para recibir las teleclases, que les ayuda al maestro a afianzar más los contenidos. No es que deje de insistir el maestro, sino que esto es una base para solidificar más los contenidos que ellos reciben en las propias aulas. Amo esta isla, soy del Caribe. Jamás voy a pisar en terra firme, porque me inhibe. Amo esta isla, soy del Caribe. No te compro más petróleo, no te daré más dinero. No te compro más créditos. No te compro más créditos. No te compro más créditos. Me gusta jugar a juegos tradicionales que hacemos también a la hora de recreo en la escuela. A la rueda, 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 al ánimo, el osito quemado. Juego a la pelota, comparto con mis amigos, les presto cositas. Yo juego a la pelota, al fútbol, a los escondidos. Juego a la suiza, a los escondidos, a la rueda, rueda. A mí me gusta jugar con mis amiguitos, a la ajedrez, a las damas, al pachín. Bueno, me gusta jugar muchísimo a los escondidos, a las muñecas, a la suiza, a los juegos tradicionales. Y también quisiera que ustedes pudieran compartir estos juegos con nosotros. El béisbol, el fútbol. Me gusta jugar eso. El karate. Estoy en karate. Lo practico.